El decanato de posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira está en proceso de preinscripción para sus estudios de especializaciones, maestrías y doctorados. El doctor Miguel García, decano de posgrado de esta Casa de Estudios Superiores, nos amplía la información. Hemos lanzado la oferta académica denominada Septiembre 2022, la cual está estructurada en cinco partes. Esas cinco partes abarcan, primero que nada, el doctorado, gerencia evaluativa, tecnológica, empresarial y educativa. Luego viene la segunda parte, que es todos los programas de maestría en el área de ciencia y la educación. La tercera parte es todo lo que son los programas de maestría y especialización en las áreas de ingeniería, arquitectura y tecnología. La cuarta parte está contemplado todo lo que son los programas de maestría y especialización en el área de ciencias del agro y del mar. La última parte contempla todo lo que son maestría y especializaciones en el área de ciencias económicas y sociales. Cabe destacar que el proceso de inscripción llega hasta el 15 de octubre. Luego del 15 de octubre, acá las comisiones se van a reunir para determinar, a través de un baremo establecido, quiénes son los que ingresan finalmente a estudiar la maestría. Y posterior se publica el listado de los aceptados para hacer el proceso de inscripción y estar comenzando actividades aproximadamente en la primera semana de noviembre con aquellos programas de maestría o especialización o el doctorado que completen el cupo mínimo. Hemos dado un mes para que la gente busque todo lo que son los requisitos, las exigencias, el decanato, el pago que tienen que hacer. El pago puede ser a través de las cuentas de posgrado del Banco Mercantil, también tenemos el Banco Sofitasa, o venir y pagar en efectivo aquí a través de la caja principal del decanato de posgrado. Cabe destacar que son costos realmente módicos, podemos considerar que para una universidad de tan alta calidad como la nuestra, los cursos de posgrado son bastante económicos. El proceso de preinscripción finaliza el próximo 15 de octubre. Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be y seguir todos los pasos correspondientes. Para Diario del Pueblo reportó Rosana Ramírez. Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be Los interesados deben ingresar a la página web www.posgradounet.edu.be